Los patines perfectos no existen ¡Bien! ¡Toma mi dinero! ¡Tómalo! ¡No puede ser! Seamos felices mientras podamos ¡Bien! Chicos te, chicas, amo Los que formen la frase se agregan Que empiece el juego Oscar T, Marcelo T, Dylan T Hanekite Esto ya no es divertido, es triste Desabóguese Desabóguese Ya no voy a gastar en tonterías No En tu comentario aparecen memes random Yo, imposible El futuro es soy, chicos Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¡Apúscate! Mi suegra Usted es como mi segunda mamá Mi suegra No mames Ya no voy a gastar en tonterías Rosy, me agrada este chico ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Toma mi dinero! ¡Tómalo! ¡No puede ser! Cuando le dices a tu abuela Que no quieres más comida ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? No creo que los vagabundos naden ¿O en tu jefa no te deja ver momos? No sé, Bob Esponja Arruinaría nuestro estilo Cuando ya te acostumbras A que te vaya mal en todo Oigan No salieron lágrimas Nada Lloré hasta quedar seca ¡Qué tristeza! Y ahora Dorothy tiene una pregunta ¿Qué pasa si pones una escalera En mitad del mar? Sube la marea ¡Uy! ¡Qué gracioso! ¡Madre mía! ¡Qué gracioso! Libros gratis Wi-Fi gratis Yo iría a la habitación Con libros gratis Y desde allí Utilizaría el Wi-Fi Bien pensado Woody Ojalá pueda tomarme La vida con tanto humor Hoy hablaremos De los jóvenes Que llegan tarde Cuando te importan Las reglas Y vives la vida Al límite Soy un rebelde Me gusta romper Las reglas Soy un antisistema Hoy sales a escondidas Con la novia De tu friend Y te la encuentras Con tu novia ¿Ah? ¿Wade? Quédate con la mujer Que apoye tus ideas Por más estúpidas Que estén padres ¡El poder del amor! Cuando tu hermana Te presenta Su nuevo novio ¡Tres probadas! Pero también Te presenta La prima De su novio Tienes seis Dijo, ¿no? Noticia Mujer enferma Mujer enferma Rifa su auto Para pagar su cirugía Y el ganador Le devuelve el premio Ella es la persona Más pura Y más buena Que he conocido nunca Cuando tu mamá Deja de mandarte Cadenas en Whatsapp Y ahora te manda memes Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¡Abduskan! Cuando llegas tarde A clases ¡Corre perra! ¡Corre! Y un pendejo grita Buenas noches ¡Ja, ja, ja, ja! Imbécil Te crees muy gracioso Payaso ¿Cuántos años tienes? Yo Ocho Payaso Sin bañarte El payaso Yo Cuando ayudas a copiar En un examen ¿Dónde se esconderá? Es un Su pera ¿Quién era? Buen te descubren la maestra Y te expulsan Eres uno de esos héroes ¿Verdad? Lo fui una vez Buen eras de los morros Que vendían dulces En el salón Eres uno de esos héroes ¿Verdad? Vos Ya estás en secundaria Y te hacen revisión De mochila Lo fui una vez Antes todos Te necesitaban De tus momazos Eres uno de esos héroes ¿Verdad? Y ahora Les dan pena Ja, 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 ja Lo fui una vez ¿Qué susto se va a llevar El que se despierte Primero? Madres ¿Qué pedo? Doctor Solo escucho la mitad De lo que me dicen A ver Diga Cien Cincuenta A su Es verdad Hagan sus preguntas Jóvenes ¿Por qué el agua hirviendo Ablanda una papa Pero endurece un huevo? Le pica Una araña Se pellizca Esta cosa es real Hijo Noticia Un ciudadano chino Fue multado Por construir un tanque Y conducirlo Por la calle Le quitas lo divertido A la vida Cuando tu amigo Emo Está sacando algo De su mochila Pero si no era irreparable No lo hagas Woody Te queremos Pero era la cartulina Oigan No es un suicidio Es un rescate Como cuando ve Las pelis De mi pobre angelito En junio Soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema ¿Por qué te gusta comer en clases Y no en el descanso? No sé De pronto me va a gustar adrenalina Cuando sabes jugar todos los deportes Has spoken Pero no te gusta ninguno Soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema Oigan Tu jefa te pregunta ¿Por qué dormes tanto? Porque me apetece Porque quiero Y porque puedo Hola Si tienes N3 Eh ¿Qué? Entre 5 y 20 años Agrégame Busco novio guapo Acabo de salir de la cárcel Y no pienso volver No pienso volver Cuando te acabas de graduar Y ya eres El licenciado Que buen nombre ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Cuando ves que tu perro Se va al patio del vecino chino Pero si no eres reparado No lo hagas Woody Te queremos Pero va por su pelota Que cayó ahí Oigan No es un suicidio Es un rescate O en vas por la calle Caminando bien perrón Con tus compas Oye si Elegancia El éxito Y un peneco Toco un timbre Vamos a salvar Ajá se mamó Pikachu macho Pikachu hembra Pikachu helicóptero de combate Toma mi dinero Tomalo No puede ser Fui con el doctor Para que me quitara Las ganas de tomar Pero estás tomando Si pero sin ganas Por cada cosa estúpida Que vea Pondré un peso En este bote de mayonesa Good morning Buenos días Para los que no sepan inglés Cuando terminas de ver Una película de terror La monja Y empiezas a ver caricaturas Para no tener pesadillas A eso se le llama estrategia Como cuando eres Sailor Moon Kimang Princesa Ilsa Max Steel Macho Al Adam Madragón Flying Pony Barbie y Ken a la vez ¿Qué es esto? Madres que pedo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video.